Solo déjame enseñarte que no soy como aquel cobarde que te enamoró y luego te dejó. Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón, en el corazón. Solo déjame llevar que no te arrepentirás, sé que duelen las heridas pero hay que continuar. Solo déjame querer que no te lastimaré, porque mi amor por ti es para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Solo déjame curarte las heridas que tú guardas en el corazón, en el corazón. Solo déjame llevar que no te arrepentirás, sé que duelen las heridas pero hay que continuar. Solo déjame querer que no te lastimaré, porque mi amor por ti es para toda la vida. para toda la vida, para toda la vida. para toda la vida, para toda la vida. Solo déjate llevar, que no te arrepentirás. Sé que duelen las heridas, pero hay que continuar. Solo déjate querer, que no te lastimaré. Porque mi amor por ti es para toda la vida. Para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. Porque mi amor por ti es para toda la vida. Buenas noches, República Dominicana. Vaya forma de iniciar este programa. Lo recibimos. Aquí está nuestro galán, Eddie Herrera. Gracias. Venga galán, tu querido amor de mi vida. Tenía que ser contigo que iniciáramos esta serie de programas. Live Music con Eddie Herrera. ¡Hey! ¡Qué alegría, qué alegría, Eddie! Feliz estar con todos ustedes y esto, la verdad que ustedes como siempre, un privilegio para mí ser parte de este primer live. Y como siempre, me he agradecido. ¡Qué bellísima gente! ¡Un aplauso muy fuerte! Son estudiantes de comunicación de la Universidad Católica de Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros aquí. Además, son seguidoras y fans tuyas. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque sé que nos vas a hacer pasar una hora de absoluto entretenimiento. Pero aquí habrá muchísima emoción. íntimamente con Eddie. Live Music con Eddie Herrera. ¡Bienvenido! Gracias, gracias.